¿Alguna vez te has preguntado Cuando se acabarán tus pruebas Cuando tendrás eso que anhelas ¿Cuándo será? Quizás te has hecho esta pregunta ¿Será que Dios ya no se acuerda De todo lo que ha prometido ¿Qué pasará? Yo sé por lo que estás pasando Porque también estuve ahí Cuando las fuerzas se te agotan Y no puedes más seguir Pero nunca perdí la fe Y un día llorando en mi aposento Escuché a Dios decirme Quiero ser quieto a tu proceso 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 Es necesario que pases por un proceso Serás probado como el oro Todo es un juez ¡Ayúdules! ¡Gracias!